¡Muy buenas gente! Soy Trixx de nuevo aquí en GTE y os traigo un tutorial de cómo encender la electricidad de forma permanente en el nuevo mapa de Zetsubo no Shima en Black Ops 3. Esto es lo más básico que necesitáis saber para hacer el resto de cosas dentro de este mapa tan tenebroso. Lo primero que tenéis que saber es que hay dos laboratorios en el mapa de Zetsubo no Shima, tanto por izquierda como por la derecha del lugar donde renacemos. Pues bien, dentro de estos laboratorios hay una máquina que lo que hace es generar electricidad cuando ponemos un poco de agua irradiada. Esta agua irradiada se consigue teniendo un cubo para llevarla y hay tres piscinas con agua irradiada con elemento 115. De hecho, cerca de donde están estos laboratorios siempre hay una piscina con elemento 115, así que simplemente tenemos que coger un cubo, llenarlo completamente de este líquido y echarlo dentro de esta máquina. Lo que voy a hacer es encender la electricidad de cada una de estas zonas por separado y de forma temporal. Lo que tenemos que hacer para poder activar la electricidad de forma permanente es activar la electricidad en ambas zonas, en ambos laboratorios al mismo tiempo. No solamente sea simultáneamente, simplemente primero uno y luego el otro. Y lo más rápido que podamos, ya que como ya sabéis es algo temporal, tenemos que meternos en el búnker que se abrirá cuando estos dos laboratorios tienen la electricidad activada. Tened cuidado porque al abrir el búnker os saldrá un amiguito bastante desagradable. Una vez lo hayamos eliminado, nos metemos hacia el búnker y la primera sala a la izquierda tenemos que abrirla, cuesta 1500. Y nos meteremos en una especie de sala con una piscina en la cual nos tenemos que meter para poder activar la electricidad. En la piscina a la izquierda hay una zona que está parpadeando con una luz roja y allí veremos una tela de araña que tenemos que quitar. Cuando la quitemos se nos encerrará dentro de esa piscina y tendremos que sobrevivir a los zombies que nos vendrán bajo el agua hasta que matemos a todos. Vienen bastante, sinceramente, y tenéis que acordaros de coger aire mientras estáis bajo el agua cada poco tiempo o por lo menos disparar a las esporas que están rodeando la zona de la piscina por abajo, porque si no os podéis ahogar muy fácilmente. Cuando acabes se abrirá la puerta y podréis enfrente activar la electricidad por fin, de forma permanente. Ya veis, el proceso es un poquito más largo y más complicado que en el resto de mapas de zombies, pero al final lo que vas a tener es electricidad en todas partes sin tener que estar echando el cubo de agua todo el rato. Nada más, espero que os haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos con más guías de zombies aquí en el GT. Chao.